Hoy te presentamos Los Vallejos descubren a Lucía. Bueno, como sabemos, Lucía ha sabido manipular a todos a su antojo, a Paula, a la abuela y varios integrantes de la familia. A Sebastián también ha intentado, pero Sebastián ya se zafó de sus garras, pues este quiere volver con Gaviote y separarse de ella. Aunque Lucía le ha hecho creer que supuestamente su hijo es de él, o sea que Sebastián todavía siente que tiene una atadura con ella. Pero la verdad se sabrá muy pronto porque esa niña se enfermará y la llevarán a hacerse unos exámenes médicos y se darán cuenta que no es de Sebastián. Todos Los Vallejos, en especial Marcela, que le tiene tanto odio a Lucía, será en contra de ella y le dirá sus cuantas verdades de que es una falsa, una traicionera y una mala mujer. La abuela no se quedará atrás, también se le irá encima y le dirá muchas cosas que la harán sentir muy mal. Hasta Lucrecia, que ni siquiera se imaginaba tampoco que ella había hecho eso y de repeso ese mismo día se entera que ella también se metió con su marido. Así las cosas para Lucía estarán muy muy mal y esta será desterrada de la familia Vallejo.